Nace para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que en verdeces la llanura Eres amor que con su fe me das la vida Mi Dios me dio el amor para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón que no es capaz de traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que en verdeces la llanura Eres amor que con su fe me das la vida Solo lo gustó ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! Solo lo gustó ¡Gracias!